Hoy estamos en un nuevo video y resumen al capítulo 5 de The Walking Dead, Daryl Dixon. Me emociono. Bueno, les digo que hasta el momento este es el mejor capítulo de la serie. Bueno, vamos a comenzar con el video que hay demasiado para hablar. Este capítulo arranca con el viaje de Daryl y Laurent hacia el nido. Este tipo le dice a Daryl que el nido es un lugar muy especial. También él tiene curiosidad de cómo Daryl acabó en Francia. Y por fin nos vamos con los flashbacks tan esperados. Y es con Daryl en su moto. Esta escena es la continuación después de que él se haya ido en su moto al final de la serie principal. Llega un tipo diciéndole si es bueno con ese cuchillo. Ya que quiere que lo ayude en un trabajo de su comunidad y él a cambio le da combustible para que pueda seguir su viaje en la moto. Este tipo reúne a todos diciendo que es hora del trabajo y que nadie robe nada. Lo que quieren es usarlos a ellos para conseguir caminantes. Y este viejo, ¿no les parece conocido? Yo a este lo conozco. Es el científico que trabaja para Jeanette en sus experimentos con los caminantes. Acá estamos viendo cuando los estaba reuniendo. En el presente de la historia, él le dice a Daryl que aún faltan unos 200 kilómetros para llegar al nido. Y así comienza este capítulo con la hermosa intro. Volvemos nuevamente un poquito al pasado y es a Daryl atrapando a los caminantes y llevándolo hacia la comunidad. Todos se impresionan porque él pudo traer como a 7 el solo. Y el pibe le habla a Daryl para que le dé algún consejo de cómo hacerlo. Que tal vez le vendría bien un compañero para que lo hagan juntos. Pero él le dice que no necesita a nadie. En el presente de la historia, Daryl le enseña a Laurent de cómo sobrevivir en el bosque. Laurent quiere saber qué amigos tiene él. Con Daryl diciéndole que hay dos niños, Judith y RJ. Que también están Connie, Ezequiel y una señora llamada Carol. Me encanta demasiado que se hable de personajes que ya hemos visto en la historia de The Walking Dead. Y que Daryl siempre los tenga presentes. Isabel despierta en un lugar medio drogada. Esta señora le dice que el señor Queen vendrá pronto. Y él después de unos minutos llega y le trae comida. Le cuenta que su gente han asegurado de que Laurent pueda salir de la ciudad con Daryl. Y dice cuánto tiempo va a tardar para que ella lo vea diferente. Lo que quiere Queen es volver a estar con ella como los viejos tiempos. Cuando él se va, ella queda sola y se arma un corte. Y dice que Dios la perdone por lo que está por hacer. Cambiamos de escena y él le cuenta a Daryl que cuando llegó al nido por primera vez. Él había perdido a su esposa y su hijo. Que Lozang, el líder del nido, yo creo. Le pidió que arreglaras el reloj que era muy importante. Que trabajó meses para arreglarlo. Que cuando finalmente lo puso en marcha. Él le dijo que ya no importaba. Porque ya había encontrado una razón para vivir. Volvemos un poco al pasado. Y este tipo le dice al pibe que corte un poco más de leña. Y que mantenga encendida la fogata de ellos. Y van a considerar dejarlo vivir. Y Daryl lo observa de lejos y le enseña cómo cortar. Él quiere volver con su novia. Necesita combustible para volver a California. Queen se va a la cama con Isabel. Y ella quiere aprovechar ese momento para matarlo. Pero ella no puede hacerlo. No le da. Al pasado volvemos. Y Daryl intenta contactarse con sus amigos de la commonwealth por la radio. Y aunque no lo crean. Hablan con una persona. Y claro que es Carol. Me emociono. Daryl le dice que está en Maine. En la costa. Carol habla de la commonwealth. Que está todo tranquilo. Que solo cuesta un poco acostumbrarse. Él le dice que está recolectando algo de combustible. Que estará ahí en una semana. Y Carol dice que volvió. Lastimosamente se empieza a cortar. Y no escuchamos a quien se refirió. Hoy no voy a poder dormir imbécil. Por tu culpa. Y obvio que también Daryl se quedó con la duda. Ya vamos a hablar al final del video. De esta escena. Un breve análisis. En el presente de la historia. Vemos como el compañero que iba con Daryl y Laurent luchó contra caminantes y quedó atascado en un fierro. Él antes de morir le da el reloj y le dice que siga por el río hasta llegar hasta el nido. Ellos lo entierran y siguen el viaje solos. Se acercan al río y lastimosamente no está el bote. Alguien cortó la cuerda. Y atentos porque Daryl se da cuenta que fue Laurent. Y le pide el cuchillo que usó para cortar la cuerda. Y en este momento llega una escena demasiado buena con mucha tensión. La bronca a Daryl literalmente lo empieza a insultar. Le dice que cómo van a llegar ahora sin el bote. Que es un estúpido de mierda. Que se cree muy listo pero que no vale nada. Que debería haberlo dejado justo donde lo encontró. Laurent dice que todo lo que le importan se ha nido. Que cuando lleguen al nido Daryl también lo hará. Él ya no quiere estar solo. Eso hace calmar un poco a Daryl y le dice que no lo decía en serio. Pero claro que lo decía en serio. Tal vez no fue la manera porque es muy entendible que de la calentura una persona se re enoje y pueda decir lo que sea. Esta escena fue muy pero muy realista y de lo mejor que se vio en la serie. Te juro Daryl me llega a hablar de la forma que le habló a Laurent. Yo lloro por una semana. Isabel se intenta cortar como los viejos tiempos cuando hacía eso. Ya que está pasando por un momento de depresión. Pero la interrumpe justo una señora que le trajo comida y le deja una nota que no se nos revela que dice. Daryl y Laurent se esconden porque viene la gente de Jeanette. Y ahora volvemos de nuevo con los flashbacks. Y el pibe que quería volver a California Daryl lo ve convertido en caminante. Y claro que fue esta gente de la misma comunidad que decidieron matarlo. Eso lo hace re enojar a Daryl y le pega a este viejo. Y se lo llevan a ellos dos ya que la pelea es algo que no está permitido. Laurent se separa e irá por su cuenta hacia el nido ya que le falta poco para llegar. La gente de Jeanette baja y cuando Daryl se acerca todos pensamos que podría con ellos pero fue demasiado lento y ahora lo tienen a él. Le preguntan por el niño pero no dice nada. Lo amenazan que le sacarán los ojos pero Daryl es Daryl y claro que se queda callado. Se lo están por hacer pero aparece Laurent diciendo que no le hagan daño. Ahora si tienen capturado a los dos. Quinn habla con Isabel. Le dice que Jeanette lo ha invitado a una reunión importante. Isabel está de acuerdo de quedarse con él y le dice que pueden empezar de nuevo. Y los vemos llegar a los dos bien vestidos a la reunión. Entran y ven a Daryl en una celda. Fue Anna quien vendió a Quinn ya que quedó resentida que él se haya quedado con Isabel. Y obviamente lo encierran junto a Daryl. Lo bueno que con Isabel no es el problema y se la llevan con Laurent. Volvemos con flashbacks y llega el momento más esperado. Llevan a Daryl y el viejo hacia el barco que está a cargo Jeanette. A ellos lo van a encerrar en una celda. Pero antes está esta persona que le gusta la chaqueta de Daryl y se la queda. Y le toma el pelo diciéndole gracias. Esa mirada lo dice todo ¿no? También vemos como van agarrando a personas de la celda y lo tiran hacia ese lugar que está lleno de caminantes. En el presente a Daryl se lo llevan de la celda donde estaba con Quinn. Y vemos a Jeanette haciendo aparición diciendo que hoy celebran el renacer. Que hoy y por siempre serán libres y fuertes. En los flashbacks Daryl empieza a vomitar sangre y es el próximo en salir para ser tirado a los caminantes. Obviamente Daryl vomitando sangre fue una distracción para que lo saquen a él primero. Lo están por tirar y llega otra escena completamente épica. Daryl empieza a pelear con ellos disparándole a uno y sobreviviendo. Rápidamente saca al viejo y juntos empiezan a correr para escapar. En el presente la gente de Jeanette empieza a cantar y vemos a Daryl como lo llevan hacia abajo y lo dejan completamente solo. Jeanette dice que el mundo es de ellos ahora, así que harán que sus enemigos paguen. En los flashbacks Daryl está por escapar pero vemos subir a la variante de los experimentos del grupo de Jeanette. Paro un poco para decirles que si quieren ver esta serie gratuitamente cada capítulo, síganme en mi Instagram planetacinéfilos y únanse a mi canal de difusión. Y también obviamente recuerden activar campanita acá en YouTube para que no se pierdan de ningún resumen sobre cine. Este caminante empieza a subir agresivamente y agarra al viejo y literalmente lo despedaza rápidamente. En el presente entra una persona dejándole un arma a Daryl para que pelee contra este caminante que están haciendo entrar. En el barco Daryl pelea contra esta variante y rápidamente se tira hacia abajo y hasta acá llegaron los flashbacks. Al caminante de Jeanette le inyectan un dardo que es el experimento que lo hacen ser aún más fuerte y volverse completamente agresivos. Cordon le dice a Daryl que hoy se muera acá. Y él agarra su arma y vemos como empiezan a soltar al caminante de a poco hasta que lo hacen por completo y lo vemos correr hacia él. Así gente aunque no lo crean termina este capítulo 5 con un gran cliffhanger que nos deja con las ganas del capítulo final. Bueno se viene el breve análisis mi opinión sobre lo que fue. Lo mejor sin duda fue ver estos flashbacks la continuación después de que Daryl se fue en su moto. Esto le da más desarrollo a la historia y nos muestran cómo fue que Daryl terminó en Francia. La historia está perfectamente contada con un gran guión. Fue increíble también la escena que Daryl se puede comunicar con Carol y le dice que estará allí en una semana. Sabemos que eso jamás pasó ya que él terminó en Francia. Y la duda de todos es a quién se refirió Carol con la persona que regresó. Gente descartemos a Rick. Si fuera él lo primero que diría Carol es eso. Yo creo que podría ser Dwight o Jerry o tal vez Morgan y Mo. Fear the Walking Dead está terminando y en la línea temporal cronológicamente se encuentra en el mismo tiempo que la temporada 11 de The Walking Dead. Por así decirlo casi al mismo tiempo que la serie de Daryl. O sea Fear the Walking Dead está terminando y Morgan quiere volver a Alexandria. Y también yo creo que Dwight. Así que no se descartan esas posibilidades. Bueno yo apuesto a que Carol se refirió a que Dwight regresó. Ya que es una persona que con Daryl todo terminó con mucha tensión aunque le haya perdonado la vida. Solo queda esperar a la revelación del último capítulo si aparece Carol o esperar a la segunda temporada de la serie. Claro que llega el año que viene. Ya lo dije pero lo vuelvo a decir. La escena de Daryl y Laurent es demasiado buena. Como también la escena final de Daryl preparado para luchar contra el caminante. Este cliffhanger me gustó. Yo pensé que la pelea la íbamos a ver en esta escena final. Cuando todo se apagó por completo me dejó con tremendas ganas y AMC aprovechó muy bien eso. Ya que dejaron todo el potencial para el final de la primera temporada. El desarrollo que hubo en este capítulo fue cine. Hasta el momento mi opinión este es el mejor capítulo de la serie. Recuerden activar campanita y estén atentos a mis próximos videos que suba. Saludos gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!